¿Qué es el espíritu de la norma? ¿Cuánto va a terminar pagando por un determinado producto de acuerdo a la forma en que lo pague? Si lo paga de contado, ¿cuál es el precio? Si lo paga financiado, ¿cuál es la cantidad de cuotas que va a pagar el importe de cada cuota? ¿Qué tasa efectiva anual, que es lo que exige la nueva resolución, está pagando? ¿Qué costo financiero total está asumiendo el consumidor cuando está comprando en plazos? Ese es el espíritu de la norma. El problema que se presenta es que los comercios trabajan con una cantidad de tarjetas que es difícil para ellos informar por cada producto según la tarjeta y la cantidad de cuotas que utilicen cuánto es la tasa efectiva anual, cuánto es el costo financiero total, el precio contado, la cantidad de cuotas, el importe de cuotas, o sea, es muy difícil. La norma exige que cuando se exhiban ventas en cuotas, se especifique todos esos requisitos. Precio de contado, cuando se exhiban ventas en cuotas. Precio de contado, cantidad de cuotas, importe de cada una de las cuotas, como dije, tasa efectiva anual y costo total financiado.